¿Y eso? ¿Por qué estás aquí? Porque sí. Mejor vayámonos cuanto antes. Te estarán persiguiendo todo el día. Dime algo. ¿Lo sabías? ¿Saber qué? Lo que en verdad soy. Está en todos los medios y revistas. Siempre lo he sabido. Desde un inicio. Yo sé que mi maestro es... ...una gran persona. Ay, muero de hambre. ¿Qué te parece si cenamos videos y te llevo a casa? Sí. Ah, por cierto, maestro, debe ser un feliz cumpleaños.